Por necio pensar, que deus no existen, por romper al ser y fallen cosas abominables, por necio pensar, que deus no existen, por romper al ser y fallen cosas abominables, por romper al ser y fallen cosas abominables, por necio pensar, que deus no existen, por romper al ser y fallen cosas abominables, por romper al ser y fallen cosas abominables, por necio pensar, que deus no existen, por romper al ser y fallen cosas abominables, por necio pensar, que deus no existen, por romper al ser y fallen cosas abominables, por romper al ser y fallen cosas abominables, que devoran un poco en un poco, un poco más. No invocan nunca al Señor, mas perderán dinero. No lo crees, está como justo, o Señor es el refugio, porque Dios está con nosotros, o Señor es el refugio, porque Dios, está con nosotros, el Señor es el refugio, el Señor es el refugio, que Dios no existe, o verán ser, que hacen cosas, que Dios no existe, que Dios no existe, que Dios no existe, Gracias.